Bien amigos, seguimos con las entrevistas de este, el clásico Agustín Mercado Reverón y ahora estoy por acá con el entrenador Alexi Rivera que presenta al potro London Gods. Saludos Alexi. Saludos y buen día para todos. Alexi, háblame de la última carrera de London Gods, enfrentando a prácticamente el grupo que va nuevamente a enfrentar en este clásico. Me habías mencionado, recuerdo en la última entrevista, que había tenido un problema este potro con algo relacionado a la boca y que lo habían ido poco a poco cotejando. ¿Qué sucedió con London Gods? Pues mira, el caballo gracias a Dios se le corrió su problema. En la última carrera vieron que fue bien distinta, él salió a correr y pues lamentablemente, como uno dice, pagamos el precio porque verdaderamente fraccionó demasiado, muy duro. Fueron unos fracciones violentos que no esperábamos que esa fuera la carrera, pero nadie salió y pues tuvimos que salir nosotros y pues nosotros pagamos el precio con el potro como tal. Pero nada, gracias a Dios el potro salió bien, se recuperó de la carrera y hasta ahora pues todo marcha bien. Ahora son 1700 metros, ¿qué esperamos ver de London Gods? Pues mira, yo estaba loco ya por correr el caballo en distancia larga porque pues tenemos pensado y según el potro nos ha demostrado pues entendemos que el caballo es de distancia y esta vez pues vamos a hacer, salga lo que salga, vamos a hacer nuestra carrera y nada, esperamos que el potro pues no nos haga quedar mal y luzca como nosotros lo estamos esperando. Perfecto, ¿algún trabajo que hayas realizado para este compromiso o básicamente fue mantenimiento? Pues mira, el caballo se mantuvo, pero sí se entrenó para la mía, se apretó más, se le hicieron unos trabajos de menor a mayor y cuenta con dos briseos de mil metros espectaculares y hasta ahora pues todo marcha bien y es cuestión de tener un poquito de suerte. ¿Algo que te preocupe de la carrera o algo que te guste en términos de quizás dónde van a estar ubicados, no sé? Pues mira, preocupación verdaderamente no porque él sabe por lo menos con los duros que tal él pues ya se abandió con ellos y se los ha ganado también. Nada, lo que me gusta es como te dije, la distancia y pues esperemos que el potro pues nos responda y haga su carrera. Perfecto, gracias Alesi por tu tiempo y mucho éxito con este potro London Gust. Gracias y suerte para todos.